Hola Vogue, soy Rosalía y esto es lo que llevo en el bolso. Este es mi bolso favorito porque siempre he ido en moto. Desde que tenía uso de razón me acuerdo de ir en moto con mis padres. De pequeña también yo llevo a motos, así que forma parte de mi vida y es el bolso que más me gusta. Vamos a empezar con una notita que una vez en un avión un fan me dio esta notita y siempre la llevo encima, la llevo siempre en la cartera. Es en catalán, pone... Estima Rosalía, quines ganes que tornis als escenaris. No estaba ni actuando hoy, imagínate. Y dice, la teva força en comana, sigla d'exclamación, et desitjo el millor y sisplau no deixis mai de fer música. Básicamente está diciendo que no deje de hacer música y que ojalá que vuelva a actuar pronto. Y una abraçada per tu y la pilí, y un corazón. Aquí la Berta me dio esta notita y yo estaba sentada en el avión y yo dije, me hizo así como que me la daba y yo decía, ay, ¿qué es esto? Y cuando la leí pues me hizo muy feliz ese día y desde entonces pues siempre la llevo encima. Un poco de lip gloss. Este es de la Kylie. No me gusta tanto todo el día ir con los labios pintados porque enseguida yo soy muy de, no sé por qué, de esparcirme el make-up que me he hecho y destrozármelo. Entonces normalmente si llevo gloss es muy fácil, en un momento me hago así y ya me siento que me he maquillado. Y me pongo un poquito de gloss antes de salir del coche o así y ya está. Un cepillo para arreglarte el pelo. Porque muchas veces lo llevo fatal y nunca se sabe cuando tengo que estar decente a hacerme una foto. Yo qué sé, entonces digo, pues mira, tengo aquí mi goma y mi cepillo. Y buenísimo. También para practicar, como micro. Con el peine siempre para arriba y para abajo, nunca se sabe. Y aguacate. Siempre llevo aguacate en el bolso porque me gusta mucho, es lo que uso cada día para desayunar. Literalmente cada día desayuno lo mismo. Aguacate laminado, tostadas, un poco de pavo a lo mejor y ya. Y normalmente está al punto. Un libro que me regaló la madre de una amiga mía, que se llama El Loco. Llevo un tiempo llevándolo encima y nunca lo termino. Y mira que es pequeño. Y no hay quien lo termine, pero tengo que ponerme. Entonces cuando tengo un tiempo libre, que si estoy esperando a una amiga que he quedado, pues me pongo a leerlo si llega tarde. Mira, mira, si es que hasta me puso un dibujito de un sol. Más bonita. Un boli para escribir a veces lo que me venga a la mente, pero suele no funcionar, se le ha acabado siempre la tinta. En raíz de jengibre, porque me encanta hacerme tés. Y yo no me fío de que los tés que vienen en una bolsita, que sea jengibre, jengibre. No me fío. Entonces yo voy con mi raíz, la pelo, la corto a trocitos, lo pongo ahí en el té. Y para mí como que me da más vitaminas. Básicamente es para no ponerme mala. Entonces me hago tés con esto y ya está. Las tarjetas. Yo nunca tengo cash encima, nunca tengo tiempo de ir al banco. Entonces no tengo cash, tengo mis tarjetas y básicamente las llevo encima así. Y a veces no me funcionan. Y digo, ¿por qué no llevaré cash? Pero nunca llevo cash. Esto es de Colombia, cuando fui a Colombia a Montserrate y subí a la montaña. Pues lo llevo aquí de recuerdo. Un KitKat que ya me lo he comido hace rato, hace días. Y tengo el papel por ahí. Siempre en mi bolso me encuentro tickets, papel de esto, por ejemplo, de un snack, de lo que sea. Entonces es totalmente inservible. Es un elemento de mi bolso inservible, pero que está ahí. Entonces había que decirlo. También el KitKat, por cierto, es el snack favorito de mi abuelo. Que ella, él se murió hace dos años, pero siempre que me como un KitKat, pues me acuerdo de él. Y él siempre tenía KitKat en casa. Siempre todas las primas mías íbamos a su casa, siempre íbamos ahí al armario. Tenía cajas llenas de KitKat. Y siempre nos lo comíamos y nos lo llevábamos. También tengo cepillo de dientes y pasta de dientes porque soy una obsesa de lavarme los dientes. En el estudio siempre me los estoy lavando. Cuando estoy trabajando, antes de salir a actuar, siempre tengo que haberme lavado los dientes. No sé por qué. Me pasa. Y siempre lo muerdo mucho. Mira. Un desastre. También esto es un básico indispensable en mi bolso. Como siempre llevo tacones nuevos diferentes, zapatos cada día diferentes. En este bolso siempre llevo con Kit. Esto es una cosa que es un invento que flipas porque me lo pongo en la piel y aunque el tacón sea precioso pero súper incómodo, pues así me protejo la piel. Me gusta mucho la mayonesa, entonces ya esto ya se sabe. Ya lo he confesado en otra ocasión. Y la suelo llevar así en un sobrecito pequeño porque nunca se sabe. Aceite de oliva también. A veces una, a veces la otra. Y todo esto me cabe aquí. En el bolso. El casco. Bueno, voy a recoger mis bártulos. Bueno, esto ya lo dejo aquí, ¿eh? La mayonesa. Tengo que ir a comprar aceite de oliva. Ahora que me acuerdo. Y ya estaríamos. Gracias, Vogue. Un besito. Y suscribíos al canal. Bye.